Gracias diputado presidente, buenas tardes compañeros legisladores, público presente, medios de comunicación. En esta ocasión mi participación va a ser muy breve, pues quiero básicamente hacer de conocimiento público que desde el día 23 de junio del año en curso, cuando aún se encontraba en funciones la pasada administración de la presidencia de la mesa directiva de este recinto legislativo, entregué una propuesta para reformar en concreto el artículo 59 de la Ley General de Transportes del Estado de Chiapas, que en resumen tiene como punto medular el otorgar un descuento del 50% a los estudiantes chiapanecos. Esto en su pago en el transporte público, excepto en la modalidad taxi, ya que actualmente por ley encontramos regulado porque este mismo descuento se encuentra actualmente rigiendo para personas de la tercera edad, así como para personas con capacidades diferentes, siendo los más recurrentes a este servicio de transporte público los estudiantes, quienes como mencioné en el párrafo anterior no reciben aún este descuento. Es por tal motivo que en virtud de que han pasado un par de meses y que se han estado probando en este pleno planteamientos de carácter urgente y otros que en verdad no son tan urgentes, esperando coincidir con muchos de ustedes, veo esta modificación como de urgente planteamiento u obvia resolución. Es así que quiero hacer de urgente y respetuosa petición al compañero y diputado de la Presidenta de la Mesa Directiva, Williams Osvaldo Choa Gallegos, para que esta propuesta de carácter positivo para la sociedad sea puesta a discusión en este honorable recinto legislativo, misma petición que ya se encuentra formalmente por escrito en sus oficinas. Habiendo mencionado lo anterior, espero a futuro contar con el apoyo de todos ustedes, compañeros legisladores, pues sería unirnos para el fin que tenemos en esta encomienda legislativa, que es el progreso y bien de la sociedad chiapaneca. Es cuanto, diputado presidente.